me ha servido para para tener ritmo para para tener minutos y estar parado a lo mejor como como lo estaba el torneo pasado que entraba los últimos cinco veces no entraba y creo que estos partidos de la sub-20 me han servido mucho para mantener el ritmo y siempre me están pendientes han ido a ver los partidos así que que bien me han hablado bien ojalá 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 se dé y como te digo los dos partidos que me tocó estar en la sub-20 me sirvieron para para mantener el ritmo y estar en un buen nivel para si me toca jugar mañana el equipo está bien como personas estamos muy bien en lo anímico bien si bien no sé no se ha logrado los resultados que queríamos pero pero el equipo está bien estamos con mucha confianza sabemos que la tenemos muy difícil pero pero el equipo está con mucha confianza de que en cualquier momento se nos da y no nos va para nadie si quiero estar ahí quiero quiero apoyar a mis compañeros quiero aportar con lo que sé con lo que con lo que sé que puedo dar y es frustrante a veces también no no poder estar en el campo como uno quisiera tenemos que pensar primero mañana mañana el partido más importante y esperar ganarlo también la copa es muy importante para nosotros